Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer un vídeo que sería una especie de mezcla entre, diríamos, cultura e introspección o búsqueda espiritual. Cultura porque vamos a mencionar un libro, aunque no voy a hacer tristamente lo que es una presentación de un libro, pero sí lo voy a mencionar, lo voy a presentar, lo voy a enseñar. Es este libro que tenéis aquí, que se llama Naturaleza de Buda, el Tao de la evolución, de Wes Nisker. Y al mismo tiempo va a ser una pequeña reflexión sobre el camino de búsqueda interior, de introspección, o si os gusta más el término, el camino espiritual. Entendido siempre la espiritualidad como la búsqueda de lo que soy, de mi verdadero fondo, de mi verdadero centro o de mi verdadero ser. No entendida como religión o como credo religioso. De hecho, más adelante ofreceremos también un vídeo sobre la relación entre espiritualidad y religión, para que veamos que son dos cosas diferentes y que incluso muchas veces pueden ser totalmente independientes, en el sentido de que, por ejemplo, cabe hablar también perfectamente de una espiritualidad sin religión o de una espiritualidad atea. Bien, el libro Naturaleza de Buda, a pesar de su nombre, no es ningún panejírico, ni ninguna, diríamos, publicidad del budismo como religión, sino que es más bien una exposición sobre lo que el autor entiende que son las cuatro vías de acceso a la máxima aspiración en el pensamiento oriental, en la filosofía y en los caminos espirituales orientales del ser humano. Para ellos, esa máxima aspiración es el despertar, como le llaman, o la realización, en japonés el satori, o el lenguaje más, digamos, más extendido, ¿no?, o más coloquial, la iluminación. Sobre esto de la iluminación, esto es un tema complicado, muy complicado, porque todas las personas que han experimentado este despertar o esta iluminación se ponen de acuerdo en una única cosa, en que no saben cómo definirla o cómo explicarla. Y, por analogía, utilizando el único medio que tenemos, que es el lenguaje humano, nos dicen que esa experiencia de lo que realmente soy, de mi centro, de mi naturaleza última, de mi verdadero ser profundo, va más allá de toda palabra, de todo concepto o de toda representación mental. Con la mente, todo lo que tenemos es, digamos, mapas de la realidad, representaciones de la realidad, de la realidad, pero diríamos que el despertar o la realización es como la vivencia directa de lo sumamente real, ¿no?, de lo verdaderamente real, de lo absoluto. Esto en Occidente le hemos llamado de otra manera, le hemos llamado experiencia mística o ciencia infusa extraordinaria, o cualquiera de esos términos, pero que en el fondo es exactamente lo mismo, es la misma experiencia. No se trata de un libro proselitista para extender el budismo, porque, de hecho, si os dais cuenta, debajo también dice el Tao de la evolución. De hecho, el Taoismo es una cosa y el budismo es otra, ¿no? Y una cosa es, digamos, la doctrina de Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, y otra muy diferente, la doctrina de Lao Tse, ¿no?, recogida en ese libro, también hermosísimo, que es el Tao Tequín. Bueno, pero más allá de esto, y para dejar claro que no se trata de una venta, de una religión, no van por ahí ninguno de estos vídeos, de ninguna religión, pero sí quiero expresar, como el autor de este libro, que la búsqueda de lo que realmente somos, de contestar a esa gran pregunta que hemos dicho muchas veces en vídeos anteriores, la pregunta de todas las preguntas, ¿quién soy yo? o ¿qué soy yo? Depende mucho de nuestra capacidad de autoindagación, de profundizar, con mucho ahínco, con muchísimas ganas, con mucha pasión, incluso, como decía el maestro Nisargadatta, haciendo de esto la primera y fundamental pasión de nuestra vida, la búsqueda de qué soy en realidad. Siguiendo otros libros diferentes de este que acabo de mencionar, lo que yo soy o quien yo sea, en todo caso es por utilizar el lenguaje, puesto que es la única forma que tenemos de expresarnos, el sujeto, o sea, yo soy, más allá de que sea lo que encuentre, soy el sujeto, ¿no? La expresión yo ya indica subjetividad. Por tanto, cualquier cosa que yo pueda observar o contemplar no puedo ser el yo, porque lo contemplado es siempre el objeto. El sujeto es el que conoce, el que contempla, el que observa, y el objeto es lo contemplado, lo conocido, lo observado. Así las cosas, yo por ejemplo, cuando quiero intuir o quiero autoindagar o quiero profundizar para ver qué soy yo, quién soy yo, lo primero que observo es mi cuerpo, ¿no? Pero si lo observo es que el cuerpo es objeto de mi observación. Yo no puedo ser mi cuerpo, porque el observante o observador no puede ser lo observado. Yo soy el testigo de mi cuerpo, pero no puedo ser mi cuerpo. Tampoco puedo ser mi mente, porque mi mente y todos sus contenidos, pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes, sensaciones de todo tipo, cualquier tipo de experiencia mental también puede ser objeto de mi contemplación, de mi observación, y por tanto, valga la redundancia, sería el objeto, no el sujeto. Yo tengo mente, yo tengo cuerpo, yo vivo la vida o la experiencia humana a través de un cuerpo-mente, pero no puedo ser eso, porque eso es observable, y de hecho lo observo. Yo puedo observar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis recuerdos, mis proyectos, mis fantasías, mis imaginaciones, todo lo que yo quiera, puede ser objeto de mi propia conciencia. Yo tengo que ser eso que observa todo, pero que a su vez no puede ser observado. Bien, lógicamente no tenemos términos, ni palabras, ni conceptos lingüísticos, ni filosóficos para poder definir una experiencia así, porque por definición, valga de nuevo la redundancia, todo aquello sobre lo que podemos conceptualizar o podemos nombrar siempre pertenece al mundo de los objetos. Y la experiencia esta sublime, o como la queramos llamar, de conectar con la verdadera realidad que somos más allá de todo pensamiento y de toda mente, pues no cabe en concepto alguno. Por eso la única forma de hablar de la experiencia de la realización es siempre por analogía, por metáforas, utilizando el como si, ¿no? Esto es como si, que nos han dicho siempre los místicos, los grandes maestros y los grandes sabios de la filosofía y de la sabiduría perenne. Bien dicho esto, el autor Wes Nisker nos dice que hay cuatro fundamentos básicos para ponernos en sintonía con esta autoindagación interior, lo que él llama los cuatro fundamentos de la atención. El primer fundamento de la atención sería la propia respiración. La respiración, que ha tenido siempre una importancia milenaria en las tradiciones culturales y sapienciales del Lejano Oriente, China, India, Japón, etc., es fuente de vida, fuente de energía, y es aquello sin lo cual es absolutamente imposible que vivamos. No es lo único, pero sí es una de las cosas más importantes sin las que no podemos pasar. De hecho, podríamos llevarnos días y días sin comer, menos días, pero podríamos llevarnos algunos sin beber, algunos también sin dormir, por citar algunas de las necesidades corporales más básicas, pero no podemos llevarnos prácticamente nada sin respirar. Y además no lo podemos decir conscientemente, porque llega un momento, y esto lo vamos a hacer más adelante, en un ejercicio práctico, en que nosotros mismos nos damos cuenta de que la respiración es independiente de nosotros, de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad. Bien, pues esa respiración oprana, que se dice en el hinduismo, y origen de la vida, de todo lo que es y de lo que yo soy, es algo que yo puedo observar. Pero cuando yo me atengo con absoluta atención y focalización, como decía el otro presendero, con resta atención y concentración, cuando me atengo a la respiración, soy capaz de situarme en ese observador que va más allá de todo concepto, de toda palabra, de todo nombre y de todo objeto. En ese momento me sitúo en el testigo, en eso que se da cuenta, ¿y de qué se da cuenta? De la respiración. Como primera experiencia, ¿qué me ocurre, digamos? Dice Nisker que no es que yo respire, sino que el universo me respira a mí. Podemos comprobarlo si intentamos, por ejemplo, mantener la expiración hacia el infinito. Nos damos cuenta de que no es posible. Llega un momento en que, por más que intentamos aguantar esa respiración o alargar esa expiración, algo en nosotros respira. Y entonces, incluso ajeno completamente a nuestra intención, a nuestra voluntad, porque podríamos proponernos no hacerlo, pero no podemos hacerlo, ¿no? Es como si eso, mayúsculo, o la naturaleza, o el universo, o la conciencia, lo que queramos llamar, respirase en nosotros. El segundo fundamento de la atención son las sensaciones del cuerpo. Otra manera de trascender la mente, cuando digo trascender la mente, me vengo a referir a no identificarme con mis contenidos mentales y no dejarme llevar por el runruneo mental. Siempre que yo pierdo de vista el control de mi mente, de mis pensamientos, es como si estuviese estando a merced de ella, ¿no? Entonces, el runruneo continuo de la mente toma el mando y yo, el testigo, aquello que se da cuenta, pues desaparece, se oscurece, se obnubila. De ahí que, para ir más allá de esa identificación con la mente, tengamos que cultivar, como dice Wendnitzker, como dicen las tradiciones meditativas orientales, la única función que podemos hacer, que es la atención constante y permanente y persistente. Una vez visto el primer enfoque o el primer fundamento de la atención, en la respiración, el segundo sería las sensaciones del cuerpo. Es sencillamente acallar la mente y ponernos a contemplar qué siente el cuerpo, qué, dónde, cómo siente el cuerpo, sin realizar un solo comentario mental sobre ello, ni un solo juicio. El observador o el testigo que se da cuenta es el que observa sin juzgar, dejando ser la realidad, sin intentar interferir en ella para nada, lo que también se llama en Oriente el buhuei, el no hacer, ¿no? Es no hacer nada, es dejar ser simplemente, soltar, fluir. En este caso, observar las sensaciones corporales sin intervenir en ellas, ni con la voluntad, ni con juicio alguno, ni con pensamiento alguno. El tercer fundamento de la atención serían las emociones, el cómo nos sentimos, todo ese rico bagaje de afectos, pasiones, sentimientos, emociones, estados anímicos que también produce la mente y con el que la mayoría de las veces nos identificamos los hombres y las mujeres y perdiendo un poco así de vista nuestro centro y lo que somos, porque, repito, si no soy mi mente tampoco soy sus contenidos mentales porque puedo observarlo. El problema es que cuando pierdo de vista la atención, pues entonces pierdo el control y eso toma el mando y entonces yo me convierto en las emociones y dejo que estas sean las que diliman toda mi visión y mi interpretación del mundo, de la vida, de la realidad en este momento y por consiguiente, también de las decisiones que tome y de las acciones que tome movido o provocado o impulsado por dichas emociones. Para poder ir más allá de eso tengo que contemplar las emociones también como ese sujeto impasible que antes contemplaba las sensaciones del cuerpo y antes previamente la respiración. Y por último, en cuarto lugar, el cuarto fundamento de la atención sería todo contenido mental. En primer lugar, el pensamiento en particular, pero en segundo lugar, cualquier contenido que aparezca en la pantalla de mi conciencia. Con la sabedad de que este cuarto fundamento que dice Wes Nisker es el más complicado de todos, hay que estar atento a ver cuándo surgen y cómo surgen. Esto es realmente complicado porque cuando nos damos cuenta en nosotros ya ha surgido el pensamiento. Cuando surge el pensamiento significa que surge sin nuestro permiso. Nosotros intentamos poner la mente en blanco o intentamos poner la mente fijada en algún objeto de su atención y siempre sucede que cuando llevamos un rato haciéndolo y antes de que nos demos cuenta ya nos ha cogido un pensamiento, se nos ha colado y nos ha enganchado y a saber cuánto tiempo podemos llevar ahí enganchado en dicho pensamiento o lo que es peor en la cadena de pensamiento que ese primer pensamiento ha podido provocar. Esto es, bueno, a veces puede ser hasta minutos. A veces un sujeto se puede llevar la meditación entera enganchado en los pensamientos y cuando salta la alarma, suena la alarma, caer en la cuenta de que llevaba no sé cuánto tiempo que ha perdido la atención. Por eso, este esfuerzo mental es importantísimo el del cuarto fundamento de la atención. Estar atento a cualquier cosa que surge en la pantalla de mi conciencia. Podemos empezar, por ejemplo, planteándonos qué pensamientos surgen, pero estar completamente atento para en el momento en que salga uno, justo en el momento en que surja, poder decir, ¡ay, te acabo de observar! He visto cómo ha salido. Eso, si se hace bien y sobre todo con mucha práctica, porque esto es complicado, esto nos llevaría a un control de la mente tremendo y sobre todo, como dice este libro de la evolución del Tao, nos llevaría a ponernos en disposición de, bueno, en cualquier momento poder permitir que suceda ese despertar, que suceda esa realización o que suceda esa iluminación que, bueno, que en Oriente se entiende que es lo más importante de la vida humana y que nosotros le podemos poner otro nombre, pero al fin y al cabo sería el encontrarnos con nosotros mismos y con la realidad, encontrarnos con el fondo último de lo que somos, sobre lo cual es preferible no decir nada para no condicionar la búsqueda. En vídeos posteriores vamos a ir haciendo algunas prácticas de Zazen o de meditación sobre estos fundamentos de la atención y vamos a invitar a nuestros oyentes y videntes a meditar con nosotros para ver si ocurre algo o a ver si nos apetece coger esta práctica o este camino de la contemplación. Si a uno no le interesa o no le gusta o no le dice nada esto de la práctica meditativa, pues se le invita a que no hagan las sentadas, a que no se sienta a meditar o a que no invierta los 10, 15 o 20 minutos que decidiera, pero sí a ir inculcando en su propia mente, en sus propios hábitos mentales, el hábito cada vez más continuado de la observación, de la contemplación. Aquí de lo que se trata es de cultivar en nosotros el silencio interior para que la realidad hable, para que la realidad se nos muestre. Al fin y al cabo despertarnos es otra cosa que ver lo que es lo real y su fundamento último, cosa que difícilmente puede suceder si estamos todo el tiempo con la voz interior, con ese ruido incesante que la mente en su tintineo permanente pues no deja de hacer. Claro, si hay ruido en nuestra cabeza es muy difícil que podamos escuchar a la vida al ser a ninguna otra cosa. Silenciando ese ruido es como lo podemos poner en disposición de ver qué hay ahí. Ya sea sentándome a meditar o ya sea en la vida cotidiana observando en cada momento mi mente y sus reacciones. Desde cuando voy andando por las calles, cuando me estoy luchando, cuando estoy trabajando o cuando estoy viendo una película, observar al mismo tiempo que el objeto de mi propia observación la propia mente que observa y en ese camino posiblemente puede que alguna vez suceda algo. Pues nada, aquí lo vamos a dejar que este vídeo se nos ha hecho un poco más largo de lo normal, de lo habitual. Os damos las gracias como siempre por estar ahí y os invitamos a poder participar si queréis decir algo, comentar, criticar, lo que os parezca y si os gusta pues darle a me gusta y a compartirlo con vuestros amigos y familiares si así os parece. Pues muy buenas tardes y hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.